Ya está dentro del barrio de José Hernández. Hola, buenos días. Efectivamente Marinilla ya cuenta con un nuevo auditorio y galería de arte en el Centro de Bienestar del Anciano de esta municipalidad. Allí el encargado de inaugurar este nuevo auditorio fue un marinillo que realizó un viaje por todo el sur del continente y realizó la exposición de fotografía que ustedes verán a continuación. Óscar Javier del Valle Ruiz es el expositor que inauguró el auditorio y galería San José de Marinilla. Se fue como mochilero a un viaje por Sudamérica y hoy hace su primera exposición de fotografía de este mágico viaje por los paisajes del sur del continente. Hicimos un viaje por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina en tres meses. La selección de estas 24 fotos no fue un trabajo fácil, pues tomó más de 10 mil fotografías, en las cuales están plasmados los más imponentes paisajes naturales del continente. Creo que aún más, aún más. Hay cosas que no se pueden plasmar en fotografías, hay algunas experiencias que rebasan esta forma de expresión. Cientos de visitantes están llegando a esta galería, cuyo hilo conductor es la montaña. Sería como una meta para uno poder visitar estos sitios turísticos espectaculares, todo lo que está al alcance de la mano por ser acá mismo en el continente. La idea es que esta sala para expositores se convierta en la más importante del oriente, trayendo exposiciones de talla internacional. Ustedes podemos decir que esto aglomera todas las edades, donde se muestra una cultura, donde se muestra experiencia, arte, sabiduría. Este auditorio y galería está ubicado detrás de la iglesia del parque principal del municipio de Marinilla, en el centro de bienestar del anciano. Por ahora esta es toda la información desde el municipio de Marinilla. Continúen ustedes con más de Teleantioquia Noticias. Buenos días.